Bueno, buenas a todos. Buenas tardes. Yo soy Guillermo, eres Mateo. Y bueno, el día de hoy queremos hacer un video que hace tiempo que tengo ganas de hacer realmente, que con el fin de intentar armar a muy pero muy bajo presupuesto, ya van a ver que es muy bajo presupuesto, una PC gamer, entre comillas, porque en realidad va a poder correr varios juegos, eso espero. Básicamente lo que hicimos fue buscar en eBay gangas, fueron gangas realmente y conseguimos muy buenas piezas. Sí, tratar de demostrar que con un presupuesto muy ajustado, que ahora van a ver los precios que son casi de no creer, y que no es necesario tener el último i7 o el último GTX 1080 o ni nada de eso, sino que buscando piezas viejas vamos a poder, bueno, vamos a intentar llegar a buenos resultados, ¿no? Hay dos claves, ¿no? Es saber qué buscar y buscar. Claro, hay que encontrar. Tratar de jugar a una tasa de fotograma más decente con una calidad que no sea la mínima, ¿no? Y bueno, básicamente los componentes que vamos a usar va a ser un procesador Core 2 Quad, el Pocket 775, o sea, ya bastante viejo, a 2,73 GHz, vamos a estar usando una ATI Radeon 5870, que para los que no saben fue la primera tarjeta de video con DirectX 11, o sea que va a poder correr básicamente todo, aunque sea vieja, salía en el año 2009, de 1 GB. Vamos a estar usando 6 GB de RAM DDR2, que en realidad el combo venía con 4 GB, pero yo compré 2 GB más aparte porque, bueno, entiendo que 4 GB puede ser medio corto incluso, ¿no? Para jugar a la calidad en medio. Contarles el precio. Sí, para el precio, para el precio, bueno, el combo Core 2 Quad, yo le voy a dejar unas imágenes para que ustedes vean, van a hacer unas capturas de pantalla con las facturas porque no van a poder crear ello, gasté. En el combo Core 2 Quad que venía la placa madre, que es una placa madre genérica Intel, con el procesador, 4 GB de memoria y el disipador, gasté, 18 dólares. No, 18 dólares. No, 18 dólares. Por un punto gané una subasta y literalmente vino, sí. La tarjeta de video, que es aproximadamente como una GTX 750, un poco más, la pagué 30 dólares. Nada más, también voy a dejar el link para que lo vean. Y los otros 2 GB de video, los pagué 10 dólares. El gabinete, que es uno que yo voy a reciclar, que yo ya tenía en realidad, pero que su costo no puede ser más de 10 dólares. Y la misma la fuente, que es una fuente no certificada de 500 Watt, que yo creo que nos va a alcanzar bien para alimentar a todos nuestros componentes. Y en total gasté 80 dólares, señores, 80 dólares. 80 dólares. Así que bueno, vamos a dejarles ahora la limpieza, el armado y los Benzuan. Bueno, acá tenemos las piezas, tenemos el gabinete, que en realidad ya tiene partes adentro que no voy a usar nada. Solo voy a usar la fuente y el gabinete, como les dije antes. Y ahí tenemos las cajas, que yo todavía no las abrí, donde viene el combo y la tarjeta de video. Así que vamos a dejarles el unboxing y el armado. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que tenemos acá es básicamente un dual core bastante viejo, bastante antiguo. Es una PC secundaria que en mi casa no se usaba. Una AMD dual core, que creo que va a 3 GHz, una cosa así. La tarjeta de video me parece que es una 4670 de 512, que bueno, como les digo, es una PC secundaria que en su momento fue una PC de gama media, pero que nada, hoy ya está como para jubilarse. Usar solamente la fuente y el gabinete. Soy una buy-inete. Yo super lo corto sabrá. Hay un coso pendulando ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No nos entra en el gabinete genérico, así que para evitar daños, directamente acá vamos a hacer un pequeño corte para poder calzar la vía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.